Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar El odio por amor Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar En la mente de todos El odio por amor Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Es tiempo de cambiar Y el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar la mente de todos, y el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar la mente de todos, y el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar la mente de todos, y el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar la mente de todos, y el odio por amor, it's time to change, el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar la mente de todos, es tiempo de cambiar. Gracias. Hay mucha esperanza ahí adentro. Gracias. 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 Gracias.